¿Por qué? Tras darse a conocer esta noticia tremenda, chicos, de los alimentos que están infectados, ¿no? Con estos pesticidas y demás, plaguicidas, tenemos algunas recomendaciones. Y nuestro compañero Joel Cruz está, además, con expertos, con nutricionistas, para que nos diga qué es lo que se puede hacer y no se debe hacer en la cocina para terminar afectando la salud. Joel Cruz tiene la crónica en vivo. Joel, ¿qué tal? Te escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Así es. Es importante saber cómo nosotros debemos tratar los alimentos, cómo debemos lavar los alimentos antes de poder ingerirlos. A veces tenemos los secretitos, de repente usar el vinagre o usamos lejía o de repente algún otro producto que nos puedan decir, que nos puedan orientar para poder lavar y a veces no sabemos que de repente nos estamos haciendo un daño. Vamos a conversar con Juliana Saldarrea, ella es nutricionista, y ella nos va a poder contar un poquito cuál es la verdad, cómo se puede tratar las verduras, las frutas, antes de poder consumirlas. ¿Cómo te ayudan las medidas? ¿Qué tal? Gracias. Sí, definitivamente estos días nos hemos enterado que varios alimentos tienen lo que son las pesticidas y por ello es importante conocer cómo podemos desinfectarlos de una mejor manera. Entonces, acá estamos viendo que ya tenemos lo que son las frutas y las verduras. Esta es previamente lavada. Y aquí estoy con Angelo, que me está apoyando. Aquí tenemos una solución que, por ejemplo, nosotros podemos poner en un litro de agua 5 mililitros de lo que es lejía. Acá va a estar el alimento que nosotros vamos a querer desinfectar. Lo vamos a dejar reposando unos 5 minutos, ¿no? Ahí está reposando para que luego de esto pueda pasar para ya ser enjuagado. ¿Cuáles serían los productos que podemos utilizar? Porque mucho se habla de la lejía, pero también se habla del vinagre. Así es. En realidad podemos utilizar cualquiera de estos dos aquí, el que si ustedes pueden acceder a la lejía sería lo más ideal. Si no, también podríamos estar reposando por lo que es un vinagre. Un vinagre de manzana sería otra alternativa. Algunas personas utilizan las manos para lavar las frutas, las verduras, pero también hemos visto que algunos usan esponjitas, la esponjita verde. Entonces nosotros decimos, wow, ¿qué están haciendo? Así es. Hay que tener mucho cuidado con los utensilios que estamos empleando para poder desinfectar nuestros alimentos. No debemos usar estas esponjitas porque a veces también ni siquiera pueden ser un poco también de mayor contaminación. Así que simplemente podemos utilizar nuestras manos para poder desinfectar adecuadamente o tener un cepillo especial para poder también lavar mejor los alimentos, como por ejemplo lo que son las papas también, o en caso de las fresas, ¿no? Pero que sea exclusivamente para esos alimentos. A eso quería ir. Justamente tú me comentabas que el uso de las fresas, el consumir fresas, para una persona, por ejemplo, oncológica, no es recomendable. Incluso hasta por el tema de lavado, ¿no? ¿Cuál es el detalle ahí? Sí, nosotros hemos de considerar que la alimentación va a depender mucho de cada persona y cualquier enfermedad que pueda estar teniendo. En el caso de los pacientes oncológicos que están con un tratamiento activo, como por ejemplo lo que es una quimioterapia, tiende a disminuir lo que son las defensas. Entonces estas defensas están más debilitadas. Por ello es que no se recomienda en esos momentos consumir ni fresas ni frambuesas, porque por más que podamos desinfectar, podría también quedar algún tipo de residuo o algo, y en ese estado no se aconsejaría. Por ejemplo, tenemos en este momento, tenemos apio, cebochina, fresas y tomates. ¿Cómo debería ser el procedimiento para poder lavarlas? Claro que sí. Como estamos viendo y les explicaba, acá ya tenemos lo que son las verduras y las frutas previamente lavadas. Luego va a coger Ángelo, que ya lo ha colocado una parte a sumergir en esta solución. Acá también va a sumergir estos nuevos vegetales. En la solución de un litro con agua con 5 mililitros de lejía, lo vamos a dejar ahí reposando por unos 5 minutos. Luego lo que ya pasó este tiempo, se va a retirar lo que ya estuvo ahí sumergido y va a pasarlo a la otra zona donde va a enjuagar lo que son los alimentos. Bueno, importantes recomendaciones para que no nos envenenemos así de crudo. Laven bien las frutas y las verduras de acuerdo a lo indicado. Bien, ayer hicimos una promesa en este noticiero a TV Matinal.